¡Qué bonito! Así se baila seosa Lisset Shelley Con a la gente brillosa que esa noche sea presente Brindando, buceando, la alegría, siempre en el corazón Saludando a Valerio Mamadi y a Posa Yolanda Cornejo Salud con la caja de cerveza, que se venga la alegría, que se venga el sabor Si lo estoy mandando es una burra ya Si lo estoy mandando es porque soy un cuba redé Es muy dolorosa, me da tu traición Por este mi corazón ya está sufriendo Si lo estoy mandando es una burra ya Si lo estoy mandando es porque soy un cuba redé Es muy dolorosa, me da tu traición Por este mi corazón ya está sufriendo No digo el momento en que él me enamora Y si a la mente perdida me enamore No encuentro remedio para olvidarte Solamente me recupio en el mejor Yo se lo, se lo Mal digo el momento en que él me enamora Y si a la mente perdida me enamore No encuentro remedio para olvidarte Solamente me recupio en el mejor Al corazón, yo no entiendo cómo ¿Dónde carajo te conocí? ¿Qué pasa chiquita? Eres añorando y sufriendo No puede ser, no puede ser corazón mío Cuando una por ahí Hay sufriendo Hay bastante cariño Llega la gente buena y se dice Si me ves tomando no es porque soy un cuba redé Es muy dolorosa, me da tu traición Por este mi corazón ya está sufriendo Si me ves tomando no es por borrachar Si me ves tomando no es porque soy un cuba redé Es muy dolorosa, me da tu traición Por este mi corazón ya está sufriendo Si a siempre No digo el momento en que él me enamora Si a la mente perdida me enamore No encuentro remedio para olvidarte Solamente me recupio en el mejor No digo el momento en que él me enamora Si a la mente perdida me enamore No encuentro remedio para olvidarte Solamente me recupio en el mejor Así, así Llega la gente maravillosa ¿Dónde está Valerio, mamá y esposa? ¿Qué me da rojendica y esposa? Así Ligor amargo, grima esta pena No quiero seguir sufriendo por tu amor De que me sirve, me sirve esta vida Si no tengo cariño de tu amor Gracias, gracias, gracias Ligor amargo, grima esta pena No quiero seguir sufriendo por tu amor De que me sirve, me sirve esta vida Si no tengo cariño de tu amor Y las manos arriba Y los ojos arriba Y las manos arriba Y toma, toma, toma Y esa huequita, huequecita Y esa huequita, huequecita Y esa huequita, huequecita Yo salgo chiquita, gozalo Siempre con amor y cariño Y la primera potencia musical El Equino Guamante